Música Baby, dedicate to the law, for you Clave Kumanaproduction, I need to baby Un único amor, por siempre, por siempre Un verdadero amor, dura para siempre Que loco es el amor, llega de repente A veces se apaga, es solo cuestión de suerte Un único amor, por siempre, por siempre Un verdadero amor, dura para siempre Que lindo es el amor, cuando te sorprende A veces se gana y otras veces se pierde Cuando se quiere, cuando se ama Te cierras con un tonco y para ti no existe nada Es como un desierto, de rosas mojadas Un sueño despierto, sin pensar en el mañana Que bonito es amar, aunque te haga llorar Huele a una mariposa y todo vuelve a su lugar Como las olas del mar, que te hacen soñar Y un universo de caricias, que te hacen volar Y volar, y volar, volar Entre las alas, tu amor especial Y soñar, y soñar, soñar Romeo y Julieta, no se pueden comparar Un único amor, por siempre, por siempre Un verdadero amor, dura para siempre Que loco es el amor, llega de repente A veces se apaga, es solo cuestión de suerte Un único amor, por siempre, por siempre Un verdadero amor, dura para siempre Que lindo es el amor, cuando te sorprende A veces se gana y otras veces se pierde El amor, el amor, el amor Te hace volar El amor, el amor, el amor Te hace soñar Un poquito de amor yo quiero Lo necesito, te soy sincero Sin amor juro que me muero Yo quisiera uno pero verdadero Mi corazón me hace rampampan Cuando me enamoro siento un ping-pong-bang Algo que te quemo, una dulce gomera Y los brazos de una nena son tu rampampan Quiero una mujer tan bella Pa' llevarla a las estrellas A hacer el amor con ella Y que toda la vida sea mi dulcella Un, dos, tres, cuatro Tú sabes quiénes son Los que nos parecen clave Cubana Con la bachata Con la bachata Un único amor Por siempre, por siempre Un verdadero amor Pura para siempre Que loco es el amor Llega de repente A veces se apaga Es solo cuestión de suerte Un único amor Por siempre, por siempre Un verdadero amor Pura para siempre Que lindo es el amor Cuando te sorprende A veces se gana A veces se gana y otras veces se pierde Oh, 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 oh Chalaralalala Chalaralalalalala El amor, el amor, el amor Te hace volar El amor El amor, el amor, el amor Te hace soñar Un único amor Por siempre, por siempre Un verdadero amor Pura para siempre Que loco es el amor Llega de repente A veces se apaga Es solo cuestión de suerte Un único amor Por siempre, por siempre Un verdadero amor Pura para siempre Que lindo es el amor Cuando te sorprende A veces se gana Y otras veces se pierde Oh, 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 oh Chalaralalala Lala Oh, 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 oh Chalaralalala Lala El amor, el amor, el amor Te hace volar El amor El amor, el amor, el amor Te hace soñar En Clave Cubana No tenemos límites musicales Tú sabes Los que nos fallan One more time Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.